¡Claque! ¡Ey! 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 Bienvenidos a todos a este video Hoy les voy a hacer unas recomendaciones hice un video de recomendaciones les gusto mucho a todo el mundo No puedes estar en el video si quieres El canal de el es Fran Caster por si quieren acompañarlo es un muy buen youtuber es alto youtuber y el es Rod Square que también es youtuber y es alto youtuber pero Fran es alto youtuber tiene un montón de videos tipo youtuber Se enoja Es streamer, no es youtuber, es como yo Bueno, hoy voy a hacer recomendaciones Parte número 2 y voy a pasarles Un poquito toda la info de lo que recomiendo Primero que nada quiero recomendarles El tema del momento El tema del momento, obviamente ya todos lo conocen Escuevo, este es el tema del momento Para mi, así como fue nada de nada Este es el tema del momento, otra cosa Este es la sorpresa del momento Ok, la sorpresa del momento El tema es este, no me vengan a decir Ah no, claro Porque es claro y él tiene un tema de clave No, y voy a Sí, pero los de Babi no los subió todavía Voy a escuchar la salamandra Y todo, pero paren, miren este tema Por favor, miren el principio de este tema Y la última parte clave No, 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 no No mostré la escena cuando estaba mostrando Cuevo Qué pelotudo, miren Miren, este tema lo recomiendo Pero muy duro Muy duro Es increíble En serio Bueno, esa parte está buena Pero quiero saltear Para que no quede tan largo el video Y ustedes no se aburran El tema está todo muy bueno Pero quiero saltar a la mejor parte del tema Esta vez lo voy a abandonar a clave El tema se llama Heavy Strap Les voy a mostrar la mejor parte Según yo Es adictivísima esa parte Este es muy picante Este negro con trenzas Es épico Quiero mandarle un saludo Si ves este video Te mando un saludo amigo Y el podio de este tema Se lo lleva Peyton primero Que es este de gorra Que está atrás Después se lo lleva clave Después el negro Y después este Este es el que menos me gustó Pero bueno No, 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 no Lo culpo igual El negro es muy bueno Clave es épico Pero bueno Voy a mostrarles Miren Miren cómo entra Peyton No, no es épico Es como Peyron Pero del trap Atentos cómo entra No, no, no Miren cómo se desliza En la escalera de NASCAR Míralo, míralo Míralo Peyton No, no, no Me quedo re manija Hijo de puta ¿Por qué no siguió? Ew, ¿por qué no siguió? No, no, no Ew, fuera de joda La parte de Decime si me equivoco Fran Después miré el stream porfa Díganme si no es la parte Con más swag Es épica, boludo Es adictivísima No sé ni qué carajo Dice, pero es épico Cómo suena Cómo le queda la autotuna, amigo Le queda re fachero La voy a poner de nuevo Se viene deslizando de NASCAR Amigo, es épico, boludo Ese flow Y después, bueno El tema se lo lleva también La última parte de Clave Basta oliva Nada amigo, el flow de Clave es épico Con el Peyton con el malva En la ceba no se salva Le di tiempo Pero tardan Tardan El final no me gusta tanto Pero, ey La parte de Peyton La puta madre Yo, yo siempre le soy sincero No me importa si pone Si no me pregunta en el chat No me importa si la gente Que está mirando en YouTube No le gusta la misma parte Que a mí Yo le digo lo que yo pienso Y se lo digo de corazón Yo a Peyton no lo conocía ¿Entendés? Y a Clave es mi amigo Hicimos un tema juntos Pero a mí me gusta más Peyton Que Clave Aunque tenga 10 segundos El flow no lo puedo entender Ese flow es épico Ay, amigo Ay, les pediría que hagan de nuevo ese tema Pero con la parte de él más larga A mí, realmente Yo todas las cosas que les digo Son postas, boludo Pero postas para mí No postas que tengan la verdad absoluta Solo que no puedo creer Como, amigo Le queda muy bien el autotune Bueno, en fin Ese tema lo recomiendo duramente Otro tema que, bueno Que recomiendo, obviamente Es este Este tema es una bomba, mal Que sea entre tus piernas 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 Para hacer que te pierdas Bueno, esas son recomendaciones Pero ahora voy a mostrarles mi playlist Mi playlist tuvo algunos otros temas Que quiero recomendar Vamos acá a Gostovich Y bueno Quiero hacer una recomendación Épica Vamos a bajar Porque le puse un montón de temas A esta playlist Bueno, estos son mis últimos temas agregados Miren, en la playlist Quiero recomendar Este tema Ya lo deben haber visto Es para poner en el auto ¿Viste? Cuando vas a buscar alguna mina O cuando vas con amigos Y tenés que motivar Mirá Saquen el sub No pasa nada Si me pones ir de pregunta Trapando, trapando, trappin Tírselo Trapando, trapando, trappin Gaby Trapando, trapando, trappin Christmas In the spot Trapando, trapando, trappin Trapando, trapando, trappin Trapando, trapando, trappin Bueno Bueno, después que más, a ver, este de Bizarrap me gusta más que el original, sorry a los pibes, pero este remix me gusta más que el original, porque arregló la parte de Duki, la parte de Duki empezaba muy bien y después no me parecía tan buena, personalmente, y para mí Bizarrap lo arregló. Sigamos, quiero recomendar esto, esto es una recomendación épica para los que les gustan las métricas como a mí, esto es una bomba, boludo. Escuchen y díganme si alguien de ustedes puede hacer esto, por favor, miren el talento que haga acá. Voy a decir una cosa en contra y una a favor, la cosa en contra es que, como alguien sabio me dijo, es como que el videoclip es muy old school, en el sentido de que es muy parecido a casi todos los videos de rap, trap, lo que sea, del género, digamos, esto es rap obviamente, pero bueno, fíjense lo que es esto, fíjense lo que es esto, talento puro, son los dos unos enfermos, escuchen, recomiendo duro, duro. Ahora le sube la velocidad. ¡No, es muy bueno! A estos temas lo que les falta para mí es un estribillo. Con un estribillo, un tema como este, un buen estribillo pegadizo, yo sé que estos pibes igual no quieren hacer temas comerciales, quieren hacer lo que los hace felices a ellos y lo que ellos sienten, lo que les gusta, así que lo banco a pleno. Porque obviamente si quisieran hacer, con lo crack que son haciendo letras, si quisieran hacer un estribillo comercial, lo harían. O sea, no quiero que piensen que quiero cambiarles la música ni nada, no lo digo para ellos, sino lo digo para ustedes. Ay no, Coscu, pero ellos son re reales y no quieren hacer nada de lo que vos querés que hagan. Yo no quiero que lo hagan, solamente digo que un tema con esas barras de fuego, con un estribillo súper pegadizo, pero se llena de reproducciones, o sea, se llena. Pero bueno, yo creo que los estribillos, el estribillo de este tema, por ejemplo, es tranqui. O sea, no me parece malo para nada, el tema es un 10, chabón, es épico el tema. Pero bueno, qué sé yo, esta parte es la mejor. Ahora. No, no, esa parte, bueno. En fin, después aclaré el tema con el gordo Sony. Digo el gordo Sony sin faltar el respeto, porque se hace llamar así claramente. Está todo piola con el tema y con él, en el sentido de que no por chuparle la media ni nada, sino que como ven, esto lo agregué a mi playlist de hace muchísimo, lo agregué. Estaba en stream cuando lo agregué y todo bien. Después, este chabón está enfermo. Esto me lo agregó Kea a la playlist cuando vino. Es una masa esto. Esto me lo agregué a la playlist Kea, así que lo recomiendo también. Muy bueno. Después recomiendo esto y quiero decir algo al respecto de esto. Amigos, este pibe tiene un futuro de la concha de la lora. Lo primero que van a decir, ay no, cojo, pese el autotune como lo tiene. Cierren el orto. Es épico, épico, épico. La letra que se mandó el enano con 15 años es épica. El flow que tiene el enano con 15 años es épico. Seguramente van a decir, nada, suena como un robot. Obviamente que suena como un robot. Boludo, si tiene la voz re de pito, ¿qué querés que haga? Boludo, es clave. Es clave, tiene que usar autotune. Quizá no tanto. Pero no lo pueden criticar solo por eso. Si todo el género usa autotune, ¿por qué Luchito no puede usar autotune? Amigos, es clave este tema. Las barras que tiene. El estribillo es muy pegadizo. Yo lo banco, yo lo banco a pleno. Quiero que sepan que yo lo banco a pleno. Ella me mira y yo me vuelvo loco. Si me observa me apaga el foco. Como yo no hay otro. Se revela de a poco. Nada, nada. Ey, me vuelve loco el estribillo. Es muy clave. Después, ¿qué más? Este también es autotema. Pero este tema es viejo. Este tema es muy viejo y es autotema. Las pulsaciones se me apagan. No, no siento mis manos. No siento mis pies. No, Neopistoya es un Nancy. Es un Nancy. Bueno, después de mi lista de reproducción, digamos, no hay nada más que recomendar. Esta es mi lista de reproducción. Los temas que escucho día a día. De esto no hay más que recomendar. Después, ¿qué otra cosa recomendarles? En cuanto a streams, les recomiendo a Ninja. Obviamente ya todos lo conocen, pero si quieren aprender a jugar al Fortnite, Ninja es épico. Si no le entienden nada, pueden ver a Duende Pablo, pueden ver a Pome y pueden ver a Seco. Son los mejores, creo, de Fortnite. ¿Qué? Recomendé mi canal de YouTube y no mi Twitch. Mi YouTube es una mierda. Pero boludo, estoy recomendando gente de Fortnite, boludo. Yo soy alto fornitero. Fran te puede hacer reír en su stream, si lo quieren ver también. Nada de Fortnite. Comparado con los grandes. No lo conozco a Lolito, por eso no recomiendo. Yo recomiendo sobre lo que yo conozco. Si quiere hacer un video Frank Caster y recomendar a los que él conoce y no meterse en el mío. Mentira, bebé. También recomiendo a quien creo que esté streameando. Bueno, realmente me parece que esos temas están muy buenos. Son temas que no me aburren. Este tema no lo tengo en la playlist. No sé por qué. Ahí lo haría en la playlist. Este tema es muy, pero muy bueno y muy recomendado. La parte de... La parte de frijo. Esto. No te olvides. Sigo pensando lo que hicimos ayer. Cuando de tu mano yo te tomé. No te solté. No te solté. Mami me hiciste ver. Que llegó la hora de poder creer. Quiero abrazarte y rozarte la piel. Darte caricia y llevarte a los cien. Grado, centígrado. Y adormecer. Na, na, na. Si, na. Si. Ese está duro. Este no me gustó. Este no me gustó. Y este. Este no me gustó. Pero me gustó esta parte. Esta. Ahora, ahora, aaaaaaaora. Esta me gusta. Esta parte me gusta. Ya, ahí no me gusta. Después de eso de... Tirando dinero. O sea, después de eso no me gusta. Tigas es clave, pero la segunda parte de él, esta parte no... No me gusta eso. Esa parte no me gustó. Kid Keo Superstar. Ya hablé de Kid Keo Superstar. Está bueno. Está muy bueno. Con eso creo que estamos. Bueno. Ahí tienen para rato. Música para rato. Recomendaciones mías. Para rato. Espero que las disfruten. Amigos. Esas son mis recomendaciones. Espero que les hayan gustado. Gracias a todos por mirar este video. Espero que les haya gustado. Discúlpenme si no tengo lo mismo gusto musical que ustedes. Justamente de eso se trata la música. De que cada una tenga su punto de vista. Y yo como streamer estoy en vivo ahora dando mi punto de vista. Y pronto va a ir a YouTube también mi punto de vista. Espero que les guste. Los quiero mucho. Gracias por el aguante. Disculpen que no hago videos como todos los youtubers. Sinceramente no me gusta. Y ni me gustaría hacer videos como todos los youtubers. Trato de hacer videos distintos. Aunque este video, ahora que lo pienso, se lo copié a Kevjo. Que es un gran youtuber que quiero mucho. Y que me inspiró en hacer recomendaciones. Para que la gente el día de mañana pueda conocer mi gusto musical. Y quizás le puede gustar la música que yo escucho también. Los quiero mucho. Gracias por el aguante. Que sigan muy bien. Esto fue todo por hoy. Espero que les haya gustado. Chau. 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 Chau.